que lo que mi gente vamos a darle a esta maquinita traga monedas con la clásica apuesta de 3500 pesos en la charola del queso amigos vamos a darle a ver qué tal nos va espero que nos vaya pero sí muy bien amigos vean nada más esas piramidecitas bonitas que como a veces nos ayudan a veces nos ayudan mucho ahí está el de amir ya cayendo bueno de la pirámide porque se quedó en el mismo nivel ahí está bueno miren tenemos 500 200 500 mil hay aquí otro de 1500 y 500 nos va a ir súper bien ahora sí se me hace vamos a darle eso vamos a darle bien aquí por la izquierda a ver qué tal se pone el jueguito muy emocionante miren el de amir lo vamos a dejar ahí que centradito caiga luego los de las orillas pues se me hace que no corren hasta ahorita ningún peligro porque están en la orilla corren peligro cuando los ponen aquí encima de esta resbaladilla ahí sí corren un buen de peligro porque van siguiendo la ruta de la perdición entonces pues ahorita es el plan rellenar la máquina más o menos ver cómo caen e ir direccionándolos ahí está el de amir de la derecha va buena eso ya van bajando poco a poquito van bajando bien por el medio hoy 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 bonita pirámidecita muy bien es el motivador para seguirle echando ya que ahí tenemos otras moneditas eso y vienen bajando y vienen bajando muy bien a ver hoy creo que ya tenemos nuestro primer premio que fue un billete de 100 pesitos ahí está miren nuestro primer premio amigos oigan todavía no puedo olvidar el en vivo del día domingo todo lo que estuvimos platicando por ahí me recomendaron que hiciera un video con causa claro que sí lo voy a hacer vamos a hacer yo creo que un en vivo y todo lo que se junte ahí lo vamos a ir a donar voy a hacer una encuesta para ver a dónde lo vamos a donar vamos a hacer una encuesta para ver a dónde lo vamos a donar a mí me gustaría uno alguna persona de la tercera edad que esté aquí en la ciudad de méxico o en el estado de méxico vendiendo sus artesanías ya saben personas que vienen de la sierra de ojaca de eso donarles no me gustaría darles el dinero me gustaría así como darles una despensa o o algo así y si no pues puede ser eso o puede ser a personas a niños que veamos en situación de calle y vener a mil a niños que veamos en situación de calle es la primera vez que lo haría y la verdad me gustaría mucho así que como ven vamos a hacer una encuesta ojalá que yo sé que no a todos les va a gustar la idea por eso va a ser en otro canal voy a aprovechar para abrir así mi otro canal y ahí le vamos a subir todo esto va nos vamos a unir y ahí vamos a subir todo eso va a ser un video de apoyo muchos estuvieron de acuerdo a quien no no hay problema a quien no le gusten esas cosas aquí vamos a estar jugando todavía y vamos a abrir el otro canal para eso y pues a quien si quiera porque me recomendaron ver el huarache oaxaqueño no lo conocía la verdad pero ya me suscribí que es una persona que ayuda a las personas de la tierra de oaxaca y pues bueno en el en vivo del sábado del siguiente sábado 13 de abril vamos a hablar de eso va para quien guste apoyarme quien pueda y quiera ahí va a estar y todo transparente a ver a ver uy lluvia de billetes eso uno de a 20 y va a ser todo transparente todo todo transparente aquí está el de a 20 que acaba de caer ahí está entonces el sábado nos vemos para hablar de eso mientras voy a crear encuestas y gracias a los que dieron la idea gracias a los demás que lo apoyaron ahí va eso ay 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 a ver que pasó aquí premio triple primero premio triple uy ahí viene otro la máquina juega sola premio cuádruple y el de a 500 el de a 1000 también bajó hasta acá muy bien y el premio cuádruple fue este 50 100 50 y 20 ahí está uno de a 100 dos de a 50 y uno de a 20 muy bien espero amigos que se unan a ese este video con causa miren si no quieren apoyar con nada con nada si no pueden perdón este solamente con su like su comentario y su suscripción con eso a mi me ayudan para yo poder seguir haciendo eso o sea de verdad con eso a mi me ayudan para poder seguir haciendo eso y pues ahí está vamos a empezar ese nuevo proyecto ahí luego platicaremos a ver como está la situación pero vamos a darle ahorita mientras a este juego que se me hace que ahorita le voy a dar puro por la derecha para que el de a 1000 se centre un poco más vámonos a darle vámonos a darle aquí en su canal favorito de máquinas traga monedas ahí está eso vámonos vámonos bien a ver que hace eso que mande el de a 1000 más al centro que mande el de a 1000 más al centro muy bien buena y bueno también para los que quieran ver alguien en el otro canal me van a conocer porque pues ahí voy a salir yo verdad y también voy a hacer videos de lugares turísticos del castillo de chapultepec de de las cascadas del del volcán balnearios géiser ya saben ahí vas a ver de todo ustedes ya van a ver ahí la temática acuerden si ahorita puro por la derecha para que este de a 1000 se centre se centre ahí está bien dale eso otra más buena ahí está ahí está el de a 1000 empujando el de a 50 esperemos que también caiga de igual manera ese de a 1000 así como cayó este de a 50 queremos que igual caiga el de a 1000 así que vamos a ver bien eso a ver uy apenas alcanzaron a caer bien y se fue hasta la izquierda a ver si uno nos hace hay una jugada con el de a 1000 y que lo mueva o algo pero no 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 afortunadamente no vamos a darle más eso la 200 por la derecha empujan la 50 hace efecto cascada con uno de a 200 y el de a 50 dice yo también quiero ir no me dejes solo y que se lanza eh y que se lanza aquí está 250 eh buena nuestro primer premio de a 200 eso y ahí va a ir por la izquierda pero no ahorita es puro por la derecha para que el de a 1000 se centre eh vamos a darle buena a ver el de a 1000 ahí se va moviendo y siguen cayendo buenas monedas eh buen tiro triple a la derecha hay que mueva algo uff bien moneditas moneditas con eso con eso es más que suficiente me recuerdo con mis monedas vamos a ver a la derecha las monedas atorándose pero si bien bonito eh vamos a ver si las puedo sacar ahí va ahí van cayendo ya y cayó una asu 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 cayeron quien sabe por donde están super atoradas y todavía hay unas atoradas hay el de a 500 vean vean el de a 500 acá con esto estoy sacando las monedas porque no están muy muy atoradas eso ahí va tirando uno de a 200 muy bien ahí está ya salieron ya salieron miren aquí el de a 200 fue el que cayó está bien otra más no que creen que Ando las admite pero no me quiero ir del lado izquierdo a ver esperen ahí está ya ya logré que cayeran porque no me quiero ir del lado izquierdo porque si no voy a perder el billete de a 1000 ahí va buena bien eso otra más siguen cayendo las monedas muy bien vamos a darle a la derecha que ya quiere ya quiere venir si se acomoda el de a 5 que tiene atrás va a venir eso ahí está ahí está el de a 500 a ver se me salió la emoción creo que grite de más pero ahí está el billete de a 500 nos cae pero si muy muy bien y pues nosotros seguimos aquí cuidando el de a 1000 vamos a ver ahí está seguimos intentando bajar el billetito de 1000 pesitos eso buena a ver ahí va ya a la izquierda ya tenemos lluvia de billetes pero viene miren una buena lluvia de billetes ahí va eso se está rellenando se está rellenando arriba para que el de a 1000 caiga pero si bien y bonito uy 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 viene hay cascada el de a 1000 se hizo a la derecha el de a 1000 se hizo a la derecha vamos a ver que pasa bien eso ahí va ahí va ahí va el de a 1000 ahí va ahí va no pensé que el de a 1000 ya venía pero aún no eh aún no buena uff a ver vamos a seguirle dando ahí viene el de a 1000 ahí viene el de a 1000 a ver ahí lo va a mover no buena 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 sigue muy bien sigue muy bien ahí va ahí va ahí va ahí va ahí está ahí estáis viendo los de a 1000 porque tengo que cuidar los dos a ver le voy a tirar tanto del lado izquierdo a ver qué pasa va va eso nada más uno nada más uno siguiendo a ver qué pasa movió el de a 1000 si verdad mejor mejor ya no mejor vamos del lado derecho a ver si lo movió un milímetro pero ese milímetro puede hacer una diferencia así que mejor me quedo del lado derecho aunque del izquierdo pues ya nos cayó un buen billete de a 200 vamos a sacarlo aquí está el de a 200 vamos a darle eso bien uy se cayó la mira hacia la izquierda mira ese milímetro puede ser la diferencia entre el que se vaya a la alcancía o a la casa del duende y que se venga hacia mí ese milímetro puede ser la diferencia en estas circunstancias ay 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 buena va otro más eso eso va otro más viene uff ahí va pues el de aquí el de a mil no se ha movido eh no veo que se haya movido creo que ya se quedó pues ahí medio este creo que ya se quedó y medio pues churrado medio probado ahí está ahí está que se atoran y tengo que ahí picarle para que caiga vamos a ver hoy no cayó para dónde se fue ah otra vez no cayó a ver ahí están ahí están las que no habían caído estaban atoradas quién sabe en dónde amigos la verdad quién sabe en dónde viene 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 buena otro de 200 de a poquito de a poquito en poquito vamos a completando vamos sacando la apuesta eh vamos sacando la apuesta otros los 200 pesos ahí vamos ahí vamos de poquito en poquito rellenando huecos vamos vamos a darle eso otro más ahí está la derecha el de a 200 bien bien bueno el de 200 otro más de a 200 a ver ahí que se vayan acomodando para que le caigan atrás del de a 1000 vale a ver ese de a 1000 no se quiere mover no se quiere mover le está costando trabajo pero si me voy a la izquierda seguro lo pierdo seguro lo pierdo porque va a empujar hacia acá entonces yo tampoco me puedo ir de este lado hasta que caiga ese de a 1000 a ver si no no me puedo cambiar de lado a ver ahí va eso uy pensé que si lo movería ay 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 se movió pero hacia la derecha se movió hacia la derecha a ver a ver si aquí aquí me ayuda aquí bien eso uuuh a ver ese si lo va a mover buena hacia la izquierda buen movimiento eh buen movimiento del de a 1000 está super hiper bien ahí está buena eso ya viene ya viene el de a 1000 ya viene ya viene está la mitad para el duende la mitad para mi vamos a ver que hace eso uy 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 bien ahí va ahí va ese tiro se me hace bueno y se encimaron todos se encimaron todos ahora vamos a darle un momento porque si no no me los voy a encimar y no se van a a mover a ver vamos a tirarle de a 1 de a 1 todo lo que tengo que hacer para el de a 1000 porque si no se me puede ir nada más de a 1 que ya vienen ya vienen monedas donde caigan estas algo le van a hacer al de a 1000 ahí va eso ahí para que se vayan acomodando eso esos se acomodaron bien uy uy al de a 100 eso el de a 100 a ver si cayó aquí está aquí está el billete de a 100 muy bien ya tenemos otro de a 100 para la suma para la sumatoria ahí va ahí va para el de a 1000 bien hacia la izquierda ahora si hay que tener paciencia porque si no si nos aborazamos se nos puede ir bien ahí está ya están acomodando ya se están acomodando todos los billetes todas las monedas para para calibre ese de a 1000 a ver ya se acomodaron vamos a echarlo ahora si pero si bien ahí está ahí va eso buena ahí va para el de a 1000 y bien que viene bien que viene eso ahí va otra vez a ver ahí tira si tiró monedas cada vez más a la izquierda bien ahora si ya ahora si ya siento que ya hay mucho menos riesgo de perderlo vamos a ver que caigan ya atrás de él incluso y hay muchas posibilidades de ganar y vienen más monedas no hicieron nada pero ya casi ya casi estamos cerca buen tirito uy al final una no cayó bien ay el de a 1000 de la izquierda bajó y nos empujó al 1000 de a la derecha que ya estaba abajo dijo ya 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 si no quiere caer ahí te voy amigo fumi que lo tira eh muy bueno gracias billetes de a 1000 ahora vamos por ti inmediatamente inmediatamente nos pasamos al lado izquierdo ahí va eh vamos a pasarnos inmediatamente aquí al lado izquierdo ahí está eso también para que el de a 1000 se vaya hacia el centro eh ese de a 1000 se tiene que ir hacia el centro ahí va un buen tirote a ver que hace híjole se movió muy raro se movió muy muy raro ahí está eso ay el de 500 cayendo y ahí empieza a bajar nos va a empezar a bajar la lluvia de billetes ahí está primero fueron dos de a 50 y uno de a 200 quito mi mano rápido no vaya a caer otro y ahí estorbo ¿verdad? aquí venimos a ver billetes caer ¿no? la mano del señor tragamonedas ahí está bien otro más ahí está eso ya del medio se acomodó brutalmente bien eh se acomodó perfectamente bien vamos a darle eso bueno ahí va otro más bien ahí está ahí va eso otro billete más de a 50 pesos aquí está vamos a seguir le dando por el de a 1000 que nos faltan aquí dos de a 500 que se acomoden estos ahí voy ahí voy a ver y cayó atrás del de a 1000 pero no se logró acomodar muy bien vamos a ver si ahí mueve el de a 500 no no lo movió vamos a darle vamos a darle más eso bien uy 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 a punto de caer eso otro más ahí está ahí está buena 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 vamos a darle otro eso eso ahí atrás del de a 1000 pero no se acomodan ahí va ese de 500 ay 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 otro más ahí va por el medio sigue uff uff y re contra uff como le haremos como le haremos le voy a echar unos tiros por la derecha a ver si logra bajar algo del de a 1000 a ver si logra bajar algo del de a 1000 a ver si logra bajar algo del de a 1000 bien no eh creo que por acá no eh me estoy echando leve pero creo que no eh creo que no moneda si da vamos a dejar por el lado izquierdo eh porque por acá no ah si le cayó una ah si lo movió eh si le movió la primera que le cayó lo movió pero ya la máquina ya está repletísima de monedas eh más bien hay que echarle lento ya para que para que logren acomodarse y aprovechar todas esas monedas que ya tiene ahí ahí está vámonos despacito eh tranquilito tranquilito despacito eso vamos a ver el lado derecho a ver vamos a ver vamos a ver un tiempecito un tiempecito nada más eso aquí hay otras moneditas aquí vamos a seguirle dando eh aunque sean del derecho una que otra nada más ahí va es que ya está relleno de monedas ya nada más es dejar que se acomoden y ya ¿dónde le damos del derecho o del izquierdo? a ver vamos a ver vamos a ver le voy a dar del izquierdo pero levesón ahí está oh ya se acomodaron bastante mal vámonos del derecho no estoy seguro que desde aquí también podemos tirar el de a mil ven la cascada a la izquierda eso buena bien ese tío de la izquierda hizo bien ahí está oh premio premio a ver ¿de cuánto es? de a 200 buena pensé que era de 20 pero no fue el de a 200 ahí está bien son moneditas ya está ya el de a mil ya listo para caer el de a mil más que listo ya nada más está esperando un par de empujoncitos y vámonos recio cayendo ahí está ah buena el de a mil tranquilito despacito cayó muy bonito estuvo perfecto ahora sí vámonos todo por la izquierda ya para sacar el de a 500 porque el otro de a 500 parece que sí parece que el duenden se lo va a llevar y ahí sí no podemos hacer ya nada vamos a ver bien ahí está se viene la cascada para el de a 500 buena cascadísima hay otra más y hasta va a sacar los tres premios juntos este, este y este buena se viene la cascadísima eso ahí está está va a caviente va a caviente vamos a dejarla vamos a dejarla tantito a ver que hace para que ya se para que ya se acomoden bien las monedas tienen que acomodarse bien ahí está eso ahí vienen ahí vienen bien hasta atrás cayeron bien esto bien por el de a 500 y pues ya nada más le voy a echar unas 3, 4 monedas para ver si cae el de a 100 y si no pues ahí lo dejamos es más a lo mejor en lo que cuento hago la sumatoria a lo mejor caen porque toda falta ahí que caigan muchas de este nivel para miren ya ven como están cayendo solas aquí está el de a 100 que cayó yo creo que vamos a hacer la suma ay que les dije que les dije que el de a 100 iba a caer aquí está aquí está el de a 100 que acaba de caer muy bien y se junta con otros 4 de a 100 miren sigue jugando toda la máquina nos está dando varias monedas porque está sumamente repleta ahora sí entonces pues vamos a hacer esto vamos a hacer el conteo y ahí que la máquina vaya jugando sola y que nos dé un par de moneditas va que va listo ahí está ven más monedas buena por eso siempre que jueguen quédense a ver un ratito porque si no puede que ahí los dejen nada más miren aquí están los de a 20 de la suerte bien a ver le voy a bajar un poquito para que se vea mejor todavía ahí se ve todo completo ahí está más de a 200 otros más de a 200 otros más de a 200 eso ahí está ahora sí llenamos todo hasta abajo y los premios grandes aquí arribita amigos ahí están eso fue lo que sacamos vean 2 de a 1000 1000 2000 3000 246 8 10 4000 4200 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5150 5170 ahí está amigos muchas gracias por acompañarme en otro jugo del señor tragamonedas amigos aquí los queremos muchos saludos y bye y Gracias por ver el video.